Más cómodo o menos cómodo, porque reunir tantas sillas, Fernando Romero, que aquí es el culpable de este estudio maravilloso, ven a que te pasa. Y va a ser el hombre en la sala de máquinas. Si alguien tiene una tos... Yo ayer ya fui... Y caramelo por aquí. Yo ayer fui muy desagradable, incluso dije de to. Que podía pasar de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien ve que tiene una tos irritativa, que no puede calmarla, pues se va a la sala de máquinas con Fernando Romero. Que yo sé que a él no le gusta, pero así tiene que ser. ¿Qué más? Móviles. Ni siquiera... Bebida aquí arriba solamente. Bebida esa que arriba que ayer metí yo la pata y bajé agua para todo el mundo. Ah, a todo el mundo a beber. Pues no. Bebed. Ahora si queréis. Hay que respirar ahora también, porque abajo no hay oxígeno. Abajo, aunque está el aire puesto, no está tan fuerte, porque si no se nos meten los micros. Los micros tenéis que pensar que tienen una sensibilidad. Que si tú dices... Se oye... ¡Ey! Esta es la sensibilidad que tienen los micros. O sea, es bestial. ¡Gracias! ¡Gracias!